Iniciamos en donde quedó la historia en el video anterior, Conquest está agradecido de ver nuevamente a Mark, pero esta vez la situación será diferente porque tiene otras órdenes que seguir, Conquest fue enviado a matar a todos los que están presentes aquí, el anciano reconoce que subestimó al muchacho, pero que esta vez Invencible no tendrá la misma suerte, Conquest le dice que esta pelea será un gran espectáculo, por supuesto primero matará a los demás miembros de la coalición, seguido de su hermano Oliver y que esta vez no solo le romperá el brazo sino el cuello, solo dejando por último el matar a Invencible, Oliver sin embargo ataca, pero Mark al detenerlo, el viltrumita Lucan se abalanza sobre él, Ted Jagged utiliza sus armas disparando al mismo tiempo, preguntando si estos viltrumitas tienen algún tipo de debilidad, mientras tanto de las ruinas de la nave sale Omni-Man, este último va en rescate de sus hijos, ya que Nolan se dio cuenta de que Conquest está en el lugar, golpeando a Oliver, Nolan a toda velocidad enfrenta al viejo viltrumita atacándolo por detrás, Allen el alien recobra la conciencia, Ted Jagged hace lo posible para quitarse de encima al otro soldado viltrumita, pero no es suficiente, Regresando con Conquest, este se pone aún más feliz, porque no puede creer que además de matar a sus hijos, también matará al traidor Omni-Man, el anciano felicita a Omni-Man por su hijo Invencible, ya que es uno de los hombres más fuertes a los que se ha enfrentado, En el proceso Conquest golpea lastimando a Omni-Man, Invencible va a ayudar a su padre, Nolan le pide a Mark que no se confíe y tenga mucho cuidado, Conquest es uno de los soldados más expertos, pero Invencible le dice que ya ha luchado contra él, Mark toma a Conquest golpeando una y otra vez en su rostro, Invencible quiere respuestas, como es que Conquest sigue con vida, ya que él lo mató, Conquest de un golpe se saca de encima a Mark, El viltrumita le responde que a pesar de creer que estaba muerto, en realidad no lo estaba, a pesar de que le destrozó su cabeza a puro golpes, Conquest se recuperó gracias a su factor curativo, luego le dice a Mark que en cuando lo mate, regresará a la tierra para arrasar y destruirlo todo, Oliver por su parte ahora se enfrenta a Lucan, Dead Jacket mientras tanto está siendo destrozado hasta que Alan el alien llega a ayudar, volviendo con Invencible, este no puede creer como Conquest aún está vivo, él vio su cadáver y no respiraba, Conquest le cuenta que cuando despertó estaba dentro de un contenedor atrapado a alguien, ese alien era Cecil, fue un gran estúpido al creer que podía contener a Conquest, Omni-Man llega golpeando a Lucan, salvando a Oliver, ya que el niño solo recibía palices, Invencible se da cuenta de que el responsable de que Conquest esté vivo fue Cecil, y cuando regresa a la tierra intercambiará algunas palabras con Cecil, pero Conquest le dice que él no se irá a ningún lado, y no permitirá que Invencible viva morirá hoy, Mientras tanto Alan junto a Dead Jacket están dándole una paliza a su oponente Viltrumita, y Omni-Man junto a Oliver hacen equipo para derribar a Lucan, De vuelta con Alan, este quiere saber por qué los Viltrumitas atacaron, y pronto Alan se da cuenta, ya que a su alrededor hay una nave del imperio Viltrumita, En donde muchos soldados salen de ella, Omni-Man e Invencible están en problemas, Nolan y Alan reconsideran que necesitan un nuevo plan, Y retirarse ya que están sobrepasados el número, y Oliver ya tiene problemas para respirar, Omni-Man le dice que vaya al planeta cercano, Y tome un respiro, al irse Conquest se percata del escape de Oliver, mientras luchaba con Invencible, El viejo se quita de encima a Mark y va tras su hermano, Conquest debido a su velocidad alcanza a Oliver, Invencible también lo sigue, Antes de que Conquest tome a Oliver Invencible a toda velocidad en vista a Viltrumita, ambos se estrellan en el planeta, Invencible ahora lleva ventaja, tomando a Conquest del cuello, pero Conquest con su sonrisa maquiavélica, Vuela llevándose a Invencible, pero este último no piensa soltar a Conquest, Mark cree que el viejo lo está llevando al espacio para dejarlo sin aire, Pero se equivoca, Conquest cambió de opinión ahora, y el primero en morir será Invencible, Y en picada regresa nuevamente al planeta donde está Oliver, en el campo de batalla Omni-Man no puede ver a sus hijos, Y se preocupa, en el planeta Conquest está entrando en desesperación, porque Invencible no lo quiere soltar, Sin importar lo que el viejo Viltrumita quiera hacer, es entonces donde Conquest comienza a golpear el estómago de Mark, Con tanta fuerza que prácticamente le está destrozando los órganos internos, Pero aún así Mark no lo suelta, el Viltrumita está comenzando a marearse, Y en un acto desesperado, atraviesa Invencible de lado a lado, Un golpe fatal, pero Invencible continúa sosteniendo al anciano, y lo estrella en la superficie, Conquest comienza a ponerse morado lentamente, El lugar es una carnicería absoluta, Invencible también está comenzando a caer, Sin mencionar que sus vísceras estaban saliendo de su cuerpo, El tiempo pasa, y tanto Invencible como Conquest pierden el conocimiento, Omni-Man y Oliver llegan al lugar, para ver a un Invencible que se refugia a lo poco que tiene de vida, Pero Mark logró su objetivo otra vez, Conquest está muerto.